cómo reparar un disco duro, fácil y rápido. Abre inicio, escribe cmd y ejecuta el símbolo del sistema como administrador. Una vez dentro, tipea el comando check disk c dos puntos slash f slash r. Check disk sería el comando para verificar la integridad de los datos. Después tipeamos el disco que queremos analizar y reparar. En este caso quiero reparar el disco c. Y el comando f corrige errores en el disco duro y el comando r se encarga de encontrar sectores dañados y recuperar la información legible. Ahora presiona enter, tipea la tecla s y nuevamente enter, reinicia el sistema y espera a que inicie el proceso. Ahora sigue mi canal para ver más tips.